La actriz Bárbara de Regil salió en defensa de su hija Mar de Regil después de que fuera fuertemente criticada tras anunciar la apertura de su galería de arte. Los cuadros de Mar se viralizaron e internautas criticaron la técnica y el costo de sus pinturas que rondan los 3.000 y 6.000 pesos, además de señalar que la influencer solamente estaba copiando obras de otras personas. Aunque la tiktoker no se pronunció al respecto, su madre Bárbara de Regil salió a defenderla diciendo que pinta increíble y presumió que ella ya posee una de sus obras. Esta no es la primera vez que tanto madre como hija se ven envueltas en la polémica, pues la protagonista de Rosario Tijeras ha sido criticada por sus consejos sobre ejercicio y nutrición.